Cristian Cuevas se hace loco y deja plantada a Pamela López en conciliación. Yo no fui su amante, yo no fui su novia, su querida, su levante, no, yo fui su esposa. La López se achora y dispara con todo. Yo no tengo nada en contra de un trabajo de vender un marcelo. Ha pasado, es algo realmente que nos sorprende, porque hasta hace unos días teníamos pues versiones de que Cristian Cuevas quería conciliar con Pamela López. Sin embargo, en esta segunda situación, ¿qué creen ustedes? Eso brilló por su ausencia. Recordemos que una oportunidad de él en una conversación con la nana, le dice pues que vaya Pamela López a vender marcianos, ¿verdad? Si quiere que cuando la nana le decía, oye Cristian, tus hijos hoy no van a comerse, es que tú no depositas. Entonces Cristian Cuevas mandó a Pamela López a vender marcianos. Sin embargo, en esta segunda conciliación, él brilla por su ausencia, pero Pamela López estuvo presente con su abogada y nosotros le preguntamos, Pamela, ¿cómo te has sentido que te manden a vender marcianos, que no haya plata para la comida de los bebés? Y ella explotó porque creo yo que la mujer ya no puede más y declara en exclusiva para América. Hoy lo tenemos aquí, señor director, póngalo por favor. A ver, yo no fui su amante, yo no fui su novia, su querida, su levante, no, yo fui su esposa. ¡Ay mamacita! ¡Pamela López dispara con todo! Y es que mientras la defensa de Cristian Cueva juraba que el futbolista tenía toda la buena intención de llegar a un acuerdo por la manutención de sus hijos, parece que sucede todo lo contrario, pues ayer él fue el gran ausente en la segunda citación que tenía para conciliar con su aún esposa, solicitando una nueva fecha. Reprogramar, reprogramar, se trata el alimento de sus hijos. Y yo he hablado con Pamela, Pamela no da un sol para los alimentos. No está cumpliendo, él no está pasando, tenía un sol. No, no, no me está dando. ¿Cuál es la excusa que han puesto para no presentarse la tarde de hoy? Está habiendo tomado conocimiento extraoficialmente, extraoficialmente, si se le mandó por todos lados. Pero la cosa no queda ahí, porque Cuevita ahora no solo ha dejado de pagar el seguro universitario de sus hijos, sino que también retiró todo el dinero que había aportado para los pequeños. Tenía un seguro universitario. Los ha retirado. Los ha retirado. Ha cancelado los seguros universitarios de mis hijos. ¿De los tres bebés? Sí, correcto. Y se ha llevado el dinero. ¿Cómo tomas tú, Pamela, digamos, esta situación? Triste, indignada, porque son mis hijos, se trata de mis hijos. Y yo creo que atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo, lo pinte de cuerpo completo, ¿no? ¿Y dónde quedaron las palabras del cienciano? ¿Quiénes mediante un comunicado aseguraron que Cueva cumpliría con las necesidades de su familia? ¿Y el cienciano no se ha comunicado contigo, Pamela? Para nada. No, porque ellos hicieron su comunicado que iban a hacerle que él cumpla con todo. Bueno, ya está, ahí está la respuesta. Gracias por hacer ese cumplimiento efectivo. ¿A la señora Ludeña no le siento, no te hago para hablar, no te ha respondido? No, para nada. ¿No te sientes tan bien maltratada psicológicamente por estas palabras que él tuvo hacia tu persona con la nana de tus hijos, donde te mandaba a vender marciano? Por supuesto, como dice la doctora, yo no tengo nada en contra de un trabajo de vender a un marciano, ser influencer, emprender, pero la manera como él, la manera despectiva, fueron 13 años juntos. Yo no fui su amante, yo no fui su novia, su querida, su levante, no. Yo fui su esposa, yo soy su esposa, lastimosamente, si conozco mis derechos. Él se fue de la casa, me dejó en la nada. ¿Y cómo crees que comen mis hijos? ¿Cómo crees que viven día a día? Porque el estilo de vida de mis hijos no ha cambiado. Sus fines de semana, mis hijos sí tienen recreación. Tengo muchos testigos que saben que yo igual estoy con mis hijos y todos los fines de semana yo comparto con ellos. Una lástima, una pena terrible. Pongámonos en contexto la situación. 13 años juntos, estos esposos, porque como ella dice, yo no fui su levante, su esposita, su amante. Yo fui su esposa, es decir, usted, mamita linda, junto a su esposo, conciben tres niños. Traen a este mundo con mucho amor a tres niños. Y dentro de esas responsabilidades e ilusiones, por supuesto, sueñan con que vayan a la universidad. Entonces adquieren un seguro universitario para que, llegado el momento, haya ese fondito, porque hay que guardar plata para mayo. Pero resulta que la vida, alguien se cruza en el camino, el hombre toma una decisión, se separa, la deja, y ese fondo decide retirarlo y dejar a los tres niños actualmente sin seguro universitario. Esto de verdad que, franca, qué fuerte, qué fuerte. Me voy a ir un poquito más allá, si me permiten. Y es que dice Pamela López que ella, evidentemente fue su esposa, no fue su levante, etcétera, etcétera. Y si lo hubiera sido, a ver, pongámonos en la situación que hay muchos hombres que tienen hijos fuera del matrimonio o no llegan, digamos, a legalizar una unión. Los niños no tienen que ser desaparados bajo ningún punto, donde sea que se hayan concebido. Sí, sin embargo, tenemos a un Cristian Cueva que ahora funge, al parecer, de manager de Pamela Franco y lo vemos en cuanto evento está con ella, parece que él es el que ahora estaría cobrando a los empresarios. Para eso tienes tiempo, Cristian Cueva, si estás trabajando con Pamela Franco, ¿por qué no cumplir con tus hijos, según lo que dice Pamela López? Es decir, retirar un fondo universitario y a mí que han venido a aportarlo, retirarlo y Dios no quiera, ¿no? O sea, nadie tiene la vía asegurada, nadie la tiene, en esta vía no podemos ir mañana. Esos niños, los tres, ya no tienen seguro universitario. No, terrible. Ya no lo tienen. Teniendo en cuenta que él es futbolista, él trabaja, él tiene un trabajo, tiene un sueldo actualmente. Y sí me parece terrible, de verdad, chicos, que no le dé dinero a los alimentos. No le dé dinero para tal vez que gasten los chicos e irse al cine los fines de semana, según lo que cuenta Pamela López. Claro. ¿Por qué? Porque les puede llamar la atención a algunos diciendo, no, pero ¿por qué dicen que estos chicos tenían un estilo de vida? Sí, tenían. Cristian les enseñó, Cristian les dio un estilo de vida, que él sigue ganando súper bien el cienciano. Tal vez es el más pagado del equipo. Entonces debería ganar y no llegar a la conciliación por segunda vez. Los únicos perjudicados no es la mamá, son los niños. Pero mira, vamos a especular un poco, ¿ah? Es lo que yo pienso, opino. Sí. Cristian Cueva, yo creo que debe tener una muy buena asesoría legal. ¿Opina lo mismo o no opina lo mismo? Debe tenerla. Debe tenerla. Pero no parís, podría salir, a ver. Pero ¿por qué? ¿Por qué sí te digo? ¿Por qué sí? Porque yo creo que él está intentando dar a entender al público que él no tiene en este momento dinero porque sabe que después de la conciliación viene el juicio por alimentos. Entonces, si él se muestra ostentoso, con dinero, sabe que el monto que le va a pedir Pamela, me imagino yo, va a ser... Pero ostentoso retirar el fondo universitario de tus tres menores hijos, si es que se comprueba lo que Pamela López está diciendo. ¿Por qué tocar algo que es el futuro de tus hijos, que es una cuota mensal de un seguro? Que si tú no partes de esta vida y esos niños Dios no quiera, algo le pasa a algunos progenitores, tienen asegurada su universidad, que es lo único que podemos dejar a los hijos. Y ahora seguramente cuando le pongan en la conciliación el juicio va a ser basado en el empleo que él tiene, que no solamente es en el equipo de fútbol que está, sino que ahora es manager de Pamela. O sea, son dos contratos. No, pero no van a tener. Ahí va a salir el... Ahora, desgraciadamente, esta situación de Cristian Cueva con Pamela López, de que no estaría él atendiendo a sus hijos, ojo, es la versión de Pamela López, está con su abogada y nos gustaría escucharte, Cristian Cueva. Llámanos por favor al programa, queremos escuchar tu versión, queremos escuchar tu verdad, porque se te acusa de algo gravísimo, retirar la atención universitaria, no darles a tus hijos para que coman. Y tenemos, sí, tenemos, me dicen en este momento, lo que el abogado de Cristian Cueva... Hace dos días. Hace dos días que no había ningún problema. Es más, estaban ya en conversaciones con Pamela López para que esto llegue a un puerto, que iban a conciliar, pero al parecer no es verdad. Ponga, por favor, lo que dice el abogado de Cristian Cueva. Quería saber si es que el señor Cristian Cueva está cumpliendo con la manutención de sus hijos. Sí, todo dentro de lo que se ha llegado. Bueno, se estuvo en el tema para llegar a un acuerdo ya por una pensión fija en días de conciliación. O sea, en tanto la defensa técnica, como somos acá tres abogados, ya se está trabajando en todo. Defensa técnica, tres abogados, efectivamente se comprobaría tu hipótesis, Jean Paul, que está muy bien asesorado. Tres abogados para determinar si él da o no, o a qué llega la conciliación. Pero, ¿dónde está el amor por tus niños? Por esos tres niños que trajiste al mundo, en mano de tres abogados, no se está cumpliendo con la manutención. No hay vouchers, la madre está diciendo, la nana te está llamando. No hay para comer, no hay para comer. Entonces, nunca salió a aclarar esto porque se comunicó con nosotros y dijo, bueno, hablemos, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? No sé. Ahora, el fondo universitario, tres niños con los que se ha cortado el seguro, ustedes saben que para reactivar ese seguro seguro va a haber una penalidad o ya no se puede. Entonces, ¿qué está pasando? A veces ni siquiera se puede. No solo dejó de pagar según la madre, retiró todo el fondo. Ahora, lo que me parece a mí realmente terrible de Cristian Cueva, en esta oportunidad nuevamente volvemos a recalcar que es la versión de Pamela López y Pamela López en este país, en este momento, luchando y pugnando por que sus hijos se alimenten, tengan vestido, tengan educación, son miles. Desgraciadamente conocemos a la persona con la cual estabas casada o enamorada, realmente en una separación. Y estos hombres, como Cristian Cueva, al parecer, se divorcian no solo de la esposa, terminan, también se divorcian de los hijos, porque si no, yo no entiendo cómo es posible que la nana te llame a decirte hoy tus hijos, si no envías dinero, hoy no come. Terrible, terrible. No sé cómo alguien teniendo un buen contrato como Cristian Cueva, despiertas sin siquiera tener remordimiento y conciencia que tus hijos de repente no tienen que comer. Esa parte yo no la entiendo. Fuera de cualquier abogado legal, si se comprueba, Cristian, lo que la madre está diciendo, ¿cómo puedes dormir tranquilo? Exacto, y muchas veces los abogados se comienzan a decir, mientras que no lleguemos a una conciliación, mientras que el juez no dictamine algo, no pagan nada. Porque no son los hijos de los abogados, porque los hijos de los abogados se están comiendo bien. Y la conciliación es lo mejor que le puede pasar. O sea, mientras que tenga un acuerdo que puede demorar un año o varios años, esos niños, ¿qué van a comer? Son los perjudicados. ¿Qué ha decido en las criaturas? ¿Se acuerdan, Rondela? A ver, tiene nueve, tiene cinco y siete, me parece. Estamos hablando de niños pequeñitos. Les comento, les comento. Bueno, era inevitable, por supuesto, Verónica Rondón estaba entrevistando a Panela López y tenía que preguntarle acerca del tema de Luis Fernando. ¿Quién es Luis Fernando? La pareja de Narga, la pareja de Narga, y se le preguntó. Así que veamos lo que respondió, ¿no? ¿Pareja o es pareja? El tema de Luis Fernando, se habla mucho de Luis Fernando y lo llegado que es a ti. ¿Ya hay una relación? No, no, para nada. ¿Cómo te dicen? Sí, bueno, es mi amigo. Y lo dije en su momento y lo seguiré diciendo. Somos libres y es mi amigo. ¿Somos libres? Bueno, en este momento no vamos a estar nunca de acuerdo. ¿Cómo sería mezclar las cosas? Claro, es un agua de autocantar, pero hay que dar una opinión sobre esto. Claro, la reportera, obvio, tenía que preguntarle por qué es el tema del momento, pero para mí una cosa no tiene que ver con la otra. No se tiene que perder el foco acá, que Cristian Cueva tiene que cumplir con los hijos. Y si realmente lo estuviera cumpliendo, debería mostrar las pruebas con el abogado, mostrar cuántos son los depósitos. Ahora, yo creo que Narda, como ex amiga de Pamela López, recordemos, es importante siempre recordar la información y recordar de dónde nace todo este problema. Recordemos que Pamela López viajaba a la casa de Narda, ¿verdad? Al norte, en Trujillo, a pasar fiestas. Era Narda la que le cubría los eventos, era Narda la que pagaba los eventos en la discoteca. Entonces, yo quiero volver a escuchar esto que dice Pamela López, porque para mí, sin duda, obviamente son cosas separadas, pero esto también atañe a otra mujer que también es madre y que ha sido amiga de Pamela López. Es Narda y que, por supuesto, le va a romper el corazón de escuchar lo que en este momento está diciendo Pamela López, que es amiga oficial de Luis Fernando. Póngalos aquí en el libro. El tema de Luis Fernando, se habla mucho de Luis Fernando y lo allegado que es a ti. ¿Ya hay una relación? No, no, para nada. ¿Es un buen tema? Sí, bueno, es mi amigo y lo dije en su momento y lo seguiré diciendo. Somos libres y es mi amigo. Ahí está Pamela López haciendo lo que Pamela Franco ha hecho con Cristian Cueva y poquito a poco legalizando una relación que ha empezado mal, porque las cosas hay que decirlas como son. Pamela López ha hecho muchas cosas mal y creo yo que la fresa que faltaba ponerle a la torta era esta relación con Luis Fernando en la cual ella empieza ya a oficializar. Ella está haciendo lo mismo que le han hecho. Entonces, Pamela López, no das pena en este tipo de circunstancias, porque cuando a una sufre, cuando a una le han roto el corazón de esta manera y tú lo vuelves a hacer, no da pena. O sea, las criaturas es otro punto, no tiene nada con eso. Sin embargo, como mujer en este momento, con esta relación con Luis Fernando, francamente... Eso no se hace a las amigas, para nada. Por supuesto que en un momento en el cual ella estaba frágil, dolida, su amiga le tiende la mano junto a su marido y a su familia y luego finalmente...